Soy Tania Ragazol Valenzuela, soy hoy por hoy directora artística de Zona Maco. He trabajado en el mundo del arte en México desde hace más de 20 años. Me trajo aquí mi propio interés de este momento que estamos viviendo en el mundo y en México, en el que nos estamos acordando, no es que no lo supiéramos, no es que haya dejado de existir, que las mujeres estamos en una situación de inequidad, pero que somos unas luchonas, que juntas podemos más y mejor. El editatón, me parece importante lo que están haciendo, el porcentaje en efecto de entradas de nombres de hombre contra los nombres de mujeres es totalmente desproporcionado y me parece una labor padre y además divertida, importante y divertida también. De algún modo hace eco de esta inequidad de la cantidad de mujeres que están en las colecciones de los museos como artistas y la cantidad de nombres de mujeres trabajando en distintos ámbitos, no nada más en el mundo del arte, que se pueden encontrar en Wikipedia. Me parece súper valioso y me encanta estar en este momento, en mi país, en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.